No es miedo Si me tiendan hoy las piernas no es por miedo Es más bien porque este amor no tiene freno Y se intuye el huracán lo veo de mí Que yo soy viento y tú la furia de las olas Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Yo iba haciendo el amor, descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor, ay mi luna Porque te quiero, te quiero, te quiero Fuego, es tu cuerpo mezcla pólvora con fuego El que arrasa madrugadas desde enero Y se intuye el huracán lo veo de mí Que yo soy viento y tú la furia de las olas Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Yo iba haciendo el amor, descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor, ay mi luna Porque te quiero, te quiero, te quiero Es incendio yo la chisma que te toca Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Yo iba haciendo el amor, descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor, ay mi luna Porque te quiero, te quiero, te quiero Oh, oh, oh Yeah Gracias por ver el video